Lo hago en forma anual y utilizando el mismo criterio. Realmente también a mí me sorprendieron y no me sorprendieron para bien porque los porcentajes que están dando son más o menos los que se reflejan a nivel nacional ya que no hay volumen de datos con respecto a lo que sea los datos oficiales a través del INDEC. Podemos hablar redondeando que los valores de la canasta básica para un grupo familiar compuesto con padre, madre y dos chicos en edad escolar en FIRMAT con primeras marcas e impuestos y servicios más la parte indumentaria. Estamos hablando de un promedio de 11.700 pesos mensuales y de segundas marcas o precios cuidados que los hay muy poco en 9.400 pesos mensuales con igual criterio. Vos decías que en la revisación de precios, en el comparativo que armás, te das cuenta que hay un aumento en las segundas marcas, te das cuenta que siguen las primeras marcas en aumento y que también la ausencia de lo que era hasta hace 6, 7 meses en góndola, precios cuidados que ya no está. Así es, es decir, cuesta muchísimo encontrar precios cuidados, lo que hace una libertad de mercado y uno al mirar los precios y trazar comparativos los porcentajes de aumento son reflejados en forma igualitaria, tanto para primeras como para segundas marcas. Tal es así que hay una diferencia del 1,5% entre primeras y segundas marcas. O sea, podemos hablar que una inflación en el periodo marzo a marzo es de uno del 40 y fracción y el otro no llega al 42%. Entonces esto realmente refleja que cuesta muchísimo encontrar precios cuidados, por eso el desmadre de valores en la totalidad de los rubros relevados y un Estado que no hace el control como tal a través de las áreas que anteriormente existían.